Oye, y a ver, de todos estos álbumes, Lorenzo, tú personalmente, ¿cuál es el que más has disfrutado hacer? Mira, hay un disco que se llama 20 años sondeando la bandera del metal. ¿Está aquí? Creo que sí. Pero se me hace que está en los compilados, ¿no? No, debe estar ahí. 20 años. Aquí está. Sí. Aquí está, aquí está, aquí está. Este disco no es tan popular como otros, pero para mí es un gozo tremendo. Creo que para mí es de mis discos favoritos de transmetal. Tiene, es un disco muy sincero, muy pesado, con letras dolidas, con letras que te tocan, que te sacuden. Entonces, por eso me gusta, porque tiene ese toque, es como jalarte los pelos, ¿no? Así como despierta, ¿no? Bueno, la idea y el propósito es ese, ¿no? Que te estruje, que te desgreñe, que te sacuda y que abras la cabeza y digas, órale, este es el mundo, ¿no? Como esas cosas que te despiertan, ¿no? Sí, sí, sí. Que te cambian todo. Oye, y puedes decir, ¿el arte quién la hizo? Este disco en particular, el arte, lo hizo mi querido amigo Guillermo Elisarraraz, que es músico también. Lo voy a mostrar aquí. Es músico, es dibujante, bueno, tiene una cantidad de talentos el muchacho, entonces, en ese periodo estábamos muy unidos a él.